TENEMOS LOS DETALLES DEL PRONÉSTICO DEL TIEMPO A ESTA HORA Y DE ESTE LADO DEL ESTUDIO ES MOMENTO DE CONTARLE COMO LAS PRECIPITACIONES CONTINUAN EN EL CENTRO, TAMBIÉN HACE EL OCCIDENTE DEL TERRITORIO NACIONAL, ALGUNOS CHUVASCOS OCASIONALES ASOCIADO A UNA VAGUADA, Y HOY PARA LA REGIÓN NORESTE LA LLUVIA NO ES IMPORTANTE, INCLUSO AUMENTE UN POCO LA TEMPERATURA, ALGO CALURO HACIA EL AMBIENTE, NADA DE QUE PREOCUPARNOS, PERO SI ES MUY IMPORTANTE ESTAR AL TANTO DE LOS DETALLES METEOROLÓGICOS, POR LO QUE SE VECINA UN FIN DE SEMANA MUY VARIABLE, MUY CAMBIANTE, LAS CONDICIONES, LAS TEMPERATURAS, VAN A CAMBIAR POR COMPLETO, Y ES QUE LLEGA UN FRENTE FRÍO QUE APORTA UN DESCENSO BRUSCO, EVIDENTE EN LOS VALORES, PARA MUCHOS EL AMBIENTE SERÁ HASTA FRÍO, MODERADAMENTE FRÍO, TAMBIÉN TENDREMOS LLUVIA Y AHORA SI ESTA PRECIPITACION SE GENERALICE EN LA MAYOR PARTE DE LA ZONA METROPOLITANA, ESTA LLUVIA AFECTE, INCLUSO CON HASTA POTENCIAL DE GRANIZO, PODEMOS APRECIAR EN ESTA IMAGEN COMO EL SISTEMA FRONTAL AVANZA POR MATAMOROS, LINARE SERRA ALBO, NUEVO LAREDO, MONCLOVA EN MONTERREY, POR SUPUESTO, ESPERANDO TODOS ESTOS CAMBIOS, DURANTE ESPECIALMENTE EL PRÓXIMO SÁBADO Y TAMBIÉN AHORITA LE CUENTO SOBRE EL PRÓXIMO DOMINGO 10 DE MAYO. HOY EN MONTERREY EN ESTE JUEVES 32 GRADOS, PARCIALMENTE SOLEADO Y BOCHORNOSO, LA PROBABILIDAD DE LLUVIA ERA UN 20%, LUEGO POR LA NOCHE 25 GRADOS, LA PRESENCIA DE ALGUNAS NUVES Y EL AMBIENTE TEMPLADO. EL VIERNES MAYORMENTE NUBLADO CON VIENTO Y LLUVIA, LLUVIA AL CONCLUIR LA JORNADA ESPECIALMENTE, ESPERAMOS UNA PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES UN 60%, MÍNIMA DE 21 Y MÁXIMA DE 36, 36 GRADOS, CALUROSO POR LA TARDE, EL CAMBIO SERÁ EL PRÓXIMO SÁBADO NUBLADO CON LLUVIA Y TORMENTA ELÉCTRICA, MÍNIMA DE 16 Y MÁXIMA DE 20 GRADOS, DE UN DÍA PARA OTRO BAJA MUCHÍSIMO LA TEMPERATURA, EL PRÓXIMO DOMINGO MEDIO NUBLADO DURANTE EL DÍA DE LAS MADRES, 17 COMO MÍNIMA Y MÁXIMA DE 26 CONDICIONES Y TEMPERATURAS MUY ESTABLES PARA EL 10 DE MAYO, EL PRÓXIMO LUNES Y MARTES MEDIO NUBLADO, YA LA PROBABILIDAD DE PECIPITACIÓN SOLAMENTE EN UN 20%, MÍNIMA DE 20 Y MÁXIMA DE 28 A 31 GRADOS. HASTA AQUÍ EL REPORTA DEL PRONÁSTICO DEL TIEMPO, QUE TENGAN UN MARAVILLOSO DÍA.